A veces nos dejamos llevar por las recomendaciones o por la publicidad que vemos en redes sociales que fue uno de los errores que yo cometí y compré una pluma fuente que la verdad nunca me funcionó. Es por eso que en el video de hoy hablaremos cómo elegir una pluma fuente o algunos datos que debes de considerar antes de comprar una pluma fuente. No te olvides de suscribirte aquí en el botón rojo, darle like a este video, dejarme un comentario porque la verdad es que las dudas que ustedes tienen son las ideas para los próximos videos. Hola a todos, soy Adrián, filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Como ya lo viste en la introducción y en el título del video, voy a compartir algunas ideas de cómo elegir una pluma fuente, sobre todo si eres principiante o apenas vas a iniciar en el mundo de caligrafía. Estas son recomendaciones muy personales con base a la experiencia que he ido adquiriendo en este camino. Espero que no cometas ninguno de los errores que yo cometí porque me arrepiento tanto y aparte pues también gasté mucho dinero. Lo primero que tienes que hacer es tomar una pluma y un papel para que vayas haciendo tus anotaciones. Es decir, respondiéndote las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este video. Créeme que es muy importante porque vas a tener muy definido qué es lo que quieres. Lo primero es preguntarte para qué vas a utilizar tu pluma fuente. Eso es súper importante porque la elección de la pluma no va a ser la misma de acuerdo a tus necesidades. Es decir, la pluma fuente que elija una persona que va iniciando y que está en la universidad va a ser muy diferente a lo mejor a una persona que tiene ya un poder adquisitivo, ya está trabajando, pero trabaja en la oficina. Y pasa lo mismo a lo mejor si alguien que está en esta misma situación, pero trabaja fuera de casa. Es decir, en campo, en construcción, etc. Hay plumas y materiales que se prestan mucho más que otras, sobre todo para la transportación y el cuidado de las mismas. Define un presupuesto cuando vayas a elegir tu pluma fuente. Debes de saber que las plumas fuente no son nada económicas. Bueno, hay unas que son muy económicas, pero sinceramente no son como tan buenas. Te funcionan para iniciarte en el mundo de la caligrafía, pero debes de saber que las plumas fuente, pues sí tenemos que ahorrar un poco de dinero para invertirle en una buena pluma fuente. Y en este punto es súper importante que definas tu presupuesto. Y teniendo un presupuesto claro, vamos siendo más claros con nosotros mismos de acuerdo a la elección de la pluma. Si tu respuesta primera es solamente elegir una pluma fuente para conocer el sistema y adentrarte en el mundo de la caligrafía, seleccionar una pluma fuente económica la verdad es que te va a ayudar mucho si quieres conocer el funcionamiento. Si quieres realizar trabajos profesionales, pues la verdad es que las plumas económicas no te van a funcionar. Una vez que tengas definido tu presupuesto, ahora sí ya tenemos como dos cosas bastante importantes. Algo que a lo mejor no consideramos o poca gente te lo dice es que debes de tener en cuenta el tamaño de tu letra. Hay algunas pluma fuente que les puedes cambiar el punto, pero cuando vas iniciando debes de tener muy claro cuál es el tamaño de tu letra. Por ejemplo, si tienes una letra muy pequeña, debes de elegir puntos que sean finos o extra finos. Si quieres una pluma que sea como más para la universidad y tienes una letra de un tamaño normal, puedes optar por los puntos medios. Pero si tienes una letra muy grande o vas a firmar documentos que requieren una firma como muy fuerte, o sea fuerte en el sentido que muy marcado, por temas de seguridad y falsificación de documentos que a veces no consideramos cuando estamos firmando. En ese sentido opta por elegir plumines que son puntos bold para arriba, puntos stop o aquellos puntos que son como especiales. Pero volvemos a lo mismo. Hay necesidades que vamos a tener en este camino y de acuerdo a nuestra letra y nuestra necesidad es el punto de pluma que vamos a elegir. La verdad es que yo siempre elijo puntos medios y finos. Como que esa es mi línea. Si tengo puntos stop, si tengo puntos flexibles, si tengo puntos que son como más especiales, yo creo que tengo una o dos plumas y ya de ese punto. Elige un buen sistema de recarga. En ese sentido, partiendo de la necesidad primaria que tengamos, vamos a elegir el sistema de recarga. En plumas fuente hay diferentes sistemas de recarga que los más populares o los más conocidos son de cartuchos y hay otros que tienen un pistón o un convertidor. Los cartuchos prácticamente es algo bastante sencillo. Hay gente que opta por tener cartuchos en lugar de estar cargando la pluma fuente constantemente. Y eso es muy válido porque a veces estás fuera de casa y lo que quieres es tener cartuchos de tinta y no tener que cargar con el tintero y estar rellenando la pluma. Es práctico tener cartuchos. Que en lo personal, yo la verdad es que casi no utilizo cartuchos. Prefiero rellenar las plumas desde el tintero. Pero cuando estoy fuera de casa y necesito tinta, pues me llevo cartucho. O bien, si lo que quieres es tener una pluma fuente con convertidor, pues debes de ser consciente que tu pluma debe de requerir ciertos pasos. Es decir, una limpieza, tener papel cuando la vayas a cargar, tener un tintero siempre contigo. Entonces, ya que tengas, si quieres una pluma fuente con cartucho o una pluma fuente con pistón, anótalo en tu lista de necesidades. Algo que no te dicen o pocas veces, y la verdad es que eso fue uno de mis errores principales, es que yo nunca consideré un presupuesto para la tinta y para el papel. A veces nos dejamos llevar solamente por la pluma y creemos que invertirle en una buena pluma fuente nos va a ayudar a hacer buenas letras, nos motiva a escribir. Pero en realidad debes de tener en cuenta que las plumas fuente y en caligrafía debes de invertirle no solamente en el instrumento, sino también en una buena tinta y en un buen papel. Es como si fuera una pirámide. Pluma fuente, papel y la tinta. Entonces, cuando tengas tu pluma fuente, debes de considerar un presupuesto pues bastante razonable para comprar papel y para comprar una tinta. Y en tinta, dígase cartuchos o un tintero. Esto porque la experiencia de escritura en plumas fuente va a depender mucho de la tinta y el papel que estamos utilizando. Porque si tenemos un papel que no es propio para pluma fuente, nos va a dejar como es sangrado o se va a expandir la tinta cuando estamos escribiendo. Y realmente es algo bastante incómodo. Si lo que quieres es tener tu primer pluma fuente porque quieres iniciarte en este mundo de caligrafía, debes de evitar los puntos especiales. Pues son aquellos puntos que te permiten hacer diferentes trazos de acuerdo a una inclinación o a cierto tipo de presión. Si eres principiante y no has comprado tu primer pluma fuente y quieres hacer gruesos y delgados y te quieres ir por un pluma inflexible, definitivamente no es la mejor recomendación porque las plumas fuente flexibles requieren cierto tipo de inclinación y dependemos mucho del papel. Hay puntos que son más gruesos como un stop o un bold, stop 1.1, el punto teco. Pero esos puntos son para quienes ya tienen un camino recorrido en la caligrafía. Es decir, ya no puedes cometer los mismos errores que cometemos al inicio porque el uso de estos plumines pues ya depende de un conocimiento previo. No compres plumas fuente de ediciones limitadas. Esto es algo que me pasó a mí. Compré una pluma fuente que es de latón. Realmente no tenía mucho conocimiento en este tema y mi error fue comprar esta pluma porque se veía muy bonita. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que yo no conocía cómo era el sistema de recarga con cartuchos pequeños. Lo más importante, cómo limpiar el latón para que siga brillando. O había piezas de esta pluma que no sabía cómo se desarmaban y por consiguiente la limpieza no era tan buena. Claro que me gusta mucho y las tengo ahí como guardadas. Pero si eres principiante o quieres una pluma que sea como de uso diario inclínate más por las marcas que ya tengan un camino en el mercado. Hay plumas fuente que tienen una edición especial y esto depende del material en que están hechas. Hay algunas que son de madera, hay algunas que son de plata, hay algunas que son de oro, hay algunas que son de latón. Entonces si no conocemos el proceso de limpieza de estos materiales vamos a dañar nuestra pluma saber fea. O si no sabes cómo trabajar la madera, pues vamos a terminar dañando este material. Elige una pluma que vaya de acuerdo a tu pinza de agarre. Este fue el error principal que yo cometí cuando compré mi pluma fuente. Yo sinceramente me dejé llevar por las recomendaciones que veía en internet y una tienda que vendía plumas en mi ciudad y me recomendaron la típica pluma Lamy Safari. Es una pluma buena, no estoy peleado con la marca, simplemente son plumas que en lo personal no me funcionan. Pero a mí nunca me dijeron que esta pluma tenía un agarre como triangular. Entonces yo que suelo tener una pinza de agarre diferente a la normal, pues este tipo de plumas que tienen un agarre triangular no me funcionan al momento de estar escribiendo. Claro que puedo escribir con una pinza normal, pero no voy a cambiar mi pinza de agarre solamente por la pluma fuente que acabo de comprar. Ya sé que quieras una pluma fuente con un agarre triangular o un agarre cilíndrico, pues ahora sí que va a depender mucho de cómo escribas y cómo te sientas cómodo a la hora de estar escribiendo. Espero estas recomendaciones funcionen a la hora de elegir tu primer pluma fuente o si ya no es tu primer pluma fuente y quieres comprar una siguiente pluma, pues te ayude este video a elegir correctamente y no dejarnos llevar solamente por lo que vemos en redes sociales. No te olvides de dejarme todas tus dudas aquí en la sección de comentarios o si quieres un video muy específico que quieres que grabe para el canal, también puedes hacérmelo saber. Cuídense mucho, gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video. Chau!